Hoy me vinieron a decir Donde ha caido tu querer Que tiene precios de alquiler Que es profesión de a tu placer No fue sorpresa para mi Ya conocí a tu nivel En esta nueva situación De poco sirve el corazón Situación de barra limpia Triunfo del mejor postor Yo no sé comprar con oro Lo que era mío por amor No fue sorpresa para mi El gran abismo de tu ser Que me vinieran a decir Que es para limpiar tu querer Que me vinieran a decir Que es barra limpia tu querer Situación de barra limpia Un vacío hay en tu vida Situación de barra limpia Un vacío hay en tu vida No fue sorpresa para mi Ya conocí a tu mentir De que te sirve el corazón Situación de barra limpia Situación de barra limpia Situación de barra limpia Un vacío hay en tu vida Yo siempre me imaginé De que tú fueras a vender Por monedas tu querer El costo de la vida subiendo Y tú bajando Mira pa' eso Me está quita Música 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 Ya tu amor tiene precio Preción de alquiler Ya tiene precio de alquiler Ya yo no la quiero ni ver Ya tu amor tiene precio de alquiler Se ofrecerán los clientes A pagar por tu querer Ya tu amor tiene precio de alquiler Empiezas como a la una Y termina como a la seis Ya tu amor tiene precio de alquiler 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 Mala, 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 mala mujer Ya tu amor tiene precio de alquiler Ya tu amor tiene precio de alquiler Ya por ti no pagaré un billete de cinco Cabaretera Cabaretera